bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar el arma wasp las tengo a nivel máximo mk 212 son armas que se pueden considerar de larga distancia las vamos a equipar en un espectre para ver el daño mayor que pueden hacer tienen un alcance de 600 metros hacen un daño de 4740 por cada disparo son de tipo cinético se parece mucho a una punisher lo único es que el sonido es como si fuese de una escopeta tiene un efecto corrosivo que dura cinco segundos sobre el enemigo es una de las armas corrosivas al igual que la sting que ya la he traído y la viper sería la arma mediana vamos a comenzar en un mapa abierto a ver qué tal nos va es un arma que va bastante fluida con el espectre no lo he probado con tres solamente siempre lo he probado con el espectre cuatro armas hace un daño decente aquí viene un blitz desde la distancia tiene un pequeño pequeño problemita es que los los tiros no son precisos si no apuntas bien a pesar que tienes la mira del enemigo si no apuntas bien tiendes a fallar tiene una recarga que es bastante corta vamos a ver si le ponemos a este enemigo es la recarga como ven es de cinco segundos y tiene cinco balas hoy en día se ha vuelto bastante difícil en la liga campeón porque si te pones a campear pierdes por balizas en mapas tan cortos como este a pesar que es un mapa largo es un mapa donde las balizas se encuentran casi que en el medio entonces no te permite mucho quedarte campeando porque los enemigos te pueden posicionar las balizas y pierdes por balizas y el otro problema que veo es que todavía se maneja bastantes escudos ansil esta arma no te has pasa el escudo ansil entonces cuesta un poquito bajarla bajar el escudo ansil fíjense acá como tiene ansil y fíjense cómo aplicar el efecto corrosivo en el enemigo creo que vienen por mí esto es un ares y allá es un strider con exus vamos a ver si puedo hacer un salto defensivo aquí un saltico y vamos a ver si me llevo al ares está muerto es un arma que se maneja bastante bien a pesar de todo vamos a ver si le podemos dar strider ahí está el strider se fue como arma principal si la quieres utilizar en un hangar de larga distancia te la recomiendo totalmente pero si lo vas a utilizar y eres el tipo de jugador que sólo tienes un hangar y tienes solamente un bot de larga distancia o de distancia media no te la recomiendo realmente fíjense que aquí ya fui destruido vamos ahora con el con el mapa del castillo a ver qué tal se va aquí este es otro mapa que es abierto maneja buena distancia y el enemigo pues como hace bastante daño lo haces retroceder fácilmente fíjense acá creo que es un comijo y una vez se frenó y se fue hacia atrás claro tengo ayuda aquí del fury con las tridens pero como hace bastante daño si les pega las cuatro armas hacen un daño casi de 20 mil entonces el enemigo se se va hacia atrás o se retira fíjense que ya está balizaje nosotros aunque hay bastante sigilo por parte del enemigo vamos a seguir dándole al que al que se asome y es un arma que pues se puede considerar totalmente campe porque lo que lo que tienes que hacer es disparar te ocultas esperan los cinco segundos que es un tiempo demasiado corto de recarga y sigues disparando entonces haces bastante bastante daño tienes la posibilidad de hacer bastante daño en un corto tiempo aquí si vinieron los dos por el ataque vamos a saltar una kill los comijos pues con los cualquier tipo de robot como el comijo que tiene el dash pues pueden esquivar fácilmente las balas la segunda kill vamos a dejárselo al invader aquí que destruya aquí el enemigo y vamos a tratar de destruir creo que ese es un tir el que está allá uno de los nuevos el robot que es también médico que se que tiene el círculo de reparación verde del squad Ragnarok creo que está allá en la esquina y esto es un inquisitor y un área es que se viene vamos a ver si podemos dar un poco de apoyo vamos a bajar vamos a arriesgando porque con estas armas no es un arma de face to face de corta distancia pero pudimos bajarle la vida al Ares y este es el que pienso que es el tir vamos a ver si lo podemos destruir ahí está ya destruido y aquí hay un inquisitor vamos a darle vamos a ver si podemos dar con un sigilo y hasta aquí llegó es un robot que se maneja bastante bien las armas maneja bien que no se lo recomiendo como le estaba diciendo en mapas cortos es un arma que no funciona muy bien que digamos tienes que tener mucha suerte tienes que tener un equipo que vaya por las balizas porque si te quedas campeando en un mapa corto te van a te van a agarrar todas las balizas y vas a perder acá no les recomiendo para nada en verdad en verdad me he quedado aquí en el centro tratando de campear un poco sale un invader como ven tengo bastante lag trato de darle lo más que pueda y alejarme pero ya nos robó las balizas y ya tenemos cuatro balizas en contra aquí este salto fue un fail salto de hacia adelante pero no me salto hacia adelante fíjense como el efecto corrosivo hace un poquito de daño pero en mapas cortos no les recomiendo este tipo de armas no son muy efectivas y a pesar que las tengo al mk212 si te gustó el vídeo le puedes dar like te puedes suscribir al canal si no lo has hecho suelo subir contenido de war robots de tactical monsters de world stars y vamos a ver si subimos algo de battle of titans estoy tratando de conseguir una cuenta a ver si puedo subir contenido nos vemos bye bye y